Disculpen señores, que les voy a entrar Disculpen señores, que les voy a entrar Con esta misma cola, hacerlo cantar Con esta misma cola, y hacerlo bailar Callejón arriba, callejón abajo Callejón arriba, callejón abajo Ando con mi leche, en busca de cuajón Ando con mi leche, en busca de cuajón Ando con mi leche, en busca de cuajón A mí me han celado, con la que no era A mí me han celado, con la que no era Ahora sí conducto, pa' que sea de vera Ahora sí conducto, pa' que sea de vera Ay, este bautista, que la hora pasó Ay, este bautista, que la hora pasó Ay, este bautista, que la hora pasó Trista ha resultado, tan alegre que era Y que ha resultado Cuando yo me andaba, con la trigaleña Cuando yo me andaba, con la trigaleña Fuerte se notaba, la comara peña Fuerte se notaba, la camarada cuara peña Esto ya está bueno, ya está por demás Esto ya está bueno, ya está por demás No voy a cantarle, ni una compra más Y aunque me rezara, él quedó pa' atrás ¡Qué bueno!